El 92% de la gente que ve los vídeos no está suscrita si no te suscribes mando a el super soldado el boquis, a que te mate ya estás advertido. Abro hilo cuando le partimos la madre a la morra castrosa, esto pasó antes de la cuarentena, estábamos en la escuela y esto pasó. Oye Manuel hiciste la tarea. No y tu Carlos. No yo tampoco la hice y tu Diego hiciste la tarea. Ah yo no la hice pero si el profe no se acuerda no disemos nada. Ok nadie dice nada para que el profe no se de cuenta. Hola niños presten atención porque vamos a ver las actividades hoy, vamos a ver sobre la creación del universo, alguien sabe como se creó el universo. Yo se profe el universo se creó por el bim bang. Muy bien Mariana. Pinche Mariana me ganó la respuesta. Carlos porque dices groserías en clase en la calle grita groserías pero en el salón no ahora te quedas sin recreo. Pobre Carlos no va a salir a jugar. Que también usted quiere quedarse sin recreo. No 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 yo no dije nada. Mentira profe yo lo escuché y él también abro. Gracias Mariana y tu Manuel te quedas sin recreo. Bueno alguien sabe como vino el agua del planeta. Profe yo se la respuesta. Profe el agua del planeta se obtuvo de asteroides que se proyectaron hacia la tierra. Muy bien Mariana tienes un punto extra en ciencias. Oigan cuates hay que hacer algo con la castrosa de Mariana. Si por culpa de la castrosa yo y Carlos nos quedamos sin recreo y no sabemos si Mariana le diga al profesor sobre la tarea que no hicimos. Pues hay que seguir con el plan. Bueno niños copien la tarea y ya se pueden ir a su casa. Profe no va a revisar la tarea que dejó ayer que valen 20% de la calificación. Gracias Mariana por acordarme de la tarea y el que no la trajo tiene 2 puntos menos. Pinche Mariana. Pinche Mariana ahora como le atemos. Ay porque me quedan viendo así compañeros no trajeron la tarea. Oigan y si nos vengamos de la castrosa. Si tengo un plan que servirá. Oye hermano necesito tu ayuda. ¿Qué quieres carnalito? Es que por culpa de la morra castrosa del salón yo y mis amigos perdimos 2 puntos y nos queremos vengar. ¿Y cómo se quieren vengar? Dándole una paliza que nunca olvidara. Ok entonces le diré a mi papilla que hoy hay putazos. Gracias hermano. Compas trajeron lo que les pedí. Si trajimos lo que pediste. Miren ahí va la castrosa. Una por una 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 por dos es dos. Uno por tres es tres. Ya valiste Mariana. No el poder de la física me salvará. Chicos vengan a dar putazos. ¡Que te armen los putazos! Amigo tírale al perro callejero que encontraste. Ah me duele a acá. Hija yo la mejor Karen con derechos. Mataré al que te mando con San Pedro. Ya que matar a un niño con derecho es un delito que merece cadena perpetua. No porque le paso eso a mi princesa. Porque si a las niñas con derechos no se les pega. Pero ella ya debe estar en un lugar mejor. Ah 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 yo no debo estar aquí. Yo debo estar en un hotel de cinco estrellas en el cielo. Ya que soy un ángel que nunca ha hecho nada malo. Ya cállate por eso siempre te doy una colpiza. Que me gusta ya que me pongo más mamadísimo todo gracias a ese niño. Y a sus amigos y no me llevaré sus almas. Dejaré que vayan al cielo. No 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 ellos me mataron y matar es un pecado. Ellos deben estar aquí y yo merezco estar en el cielo. Te acabas de buscar unos madrazos. Ah no 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 me duele no para ayuda por favor. Ah me duele mi brazo. Dale pero dale más duro pero con la silla pero más duro. Dale pero dale rompele lógico. Oye Diego ¿por qué estás tan contento? Es que la castrosa de Mariana no vino hoy. Pues como no va a venir no se acuerdan que el otro día la mandamos con San Pedro. Compás trajeron lo que les pedí. Si trajimos lo que pediste. Miren ahí va la castrosa. Una por una 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 por dos es dos. Uno por tres es tres. Ya valiste Mariana. No el poder de la física me salvará. Chicos vengan a dar putazos. ¡Que se armen los putazos! Amigo tírale al perro callejero que encontraste. Ah me duele a la caja. Pero que le vamos a hacer todos. Odiaban a la castrosa de Mariana. Pero ya mejor nos quedamos callados para que nadie nos escuche. Niños saben estoy triste ya que Mariana murió. Profe en vez que esté triste debería estar de buen humor. Si profe a nadie le importa Mariana a todos estamos felices de que se haya muerto. Doctor ya sabe quien mató a mi princesita. Si ya sabemos quien mató a su hija. Aquí están las taras de los asesinos. Con que ellos mataron a mi princesita pues yo los voy a matar. Amigos será la mejor pijamada. Bueno voy a la cocina porque tengo sed. Ay mamá que paso. No amigos hermano tú también. Policial es el que mató a mi hija y a sus amigos. No eso no es cierto. Cállate tú eres culpable. Hija te extraño. Hola mi amor. Hola man y voy a salir a robar.